¡Suscríbete al canal! No sé de qué va esta carrera realmente No, no, en serio, no tengo ni paja idea de qué va esta carrera Hostia, ¿de qué iba? Un momento que lo mire aquí Pues no me acuerdo, no sé de qué va esta carrera, lo digo en serio ¡Ah, sí! Ya sé lo de qué va Hay un wild ride en plan gigantesco Y hay que pasar por debajo de un puente Haciendo el wild ride y explotar Porque la gente es muy mala y te empuja Contra bombonas de gas, las cuales son muy inflamables En fin, lo típico del GTA, ¿sabes? Pues nada, vamos para arriba Ojo con este hombre con color Granate Madre mía, me he acordado del color granate, en serio, increíble Ojo El color granate este la he feo en realidad Es como, no sé, es como un rojo Sucio Vale, voy segundo Espérate que el primero esté delante Ese tío ha tomado tío de la vida A ver, cuidado Vamos Vamos, ahí está Ahí está Y no sé exactamente dónde tenemos que llegar ahora Pero... Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Nos venimos por aquí ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! Impresionante ¡Impresionante! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! A punto de pegarmela ¡Vamos! ¡La media vuelta! ¡Uh, uh, uh! ¡Madre mía! ¿No será esto el wild ride más épico de la historia? Eh... No llego No llego Máquina No llego Tío ¿Cómo hago para llegar? Vale, yo creo que lo que hay que hacer es no soltar el acelerador ¿No? No sé Porque si no es que otra aplicación no lo encuentro Yo creo que es eso No soltar el acelerador en ningún momento ¡Jope! Y se me pone este en medio, tío Iba todo rápido Es eso, chicos No soltar el acelerador Si no se suelta el acelerador Yo creo que se llega Lo malo es eso Que te puede tocar gente delante que vaya lentita Pero bueno Vamos a intentar ahora No tener nadie delante Vale, 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 vale Ahí está Ahí está Ahora vamos muy rápido, tío Madre mía Sí, sí, sí Ahora sí llegamos, ¿eh? Ahora sí llegamos Pero vamos Pues me da a mí que no, ¿eh? No, no Claro, es que otra cosa es que vamos Al ponernos primero La velocidad La velocidad se reduce un huevo Entonces no sé A lo mejor es que la guerra tiene que ser el que te da Es otra opción Y creo que Es eso lo que pasa, ¿eh? Uf, uf, uf Uf, que mal Uf, que mal Uf, que mal Venga, hasta luego Creo que es eso, chicos Que la guerra tiene que ser GTA Porque si no esto no tiene sentido A ver Hay alguien que se... ¡Ostras! ¡Que se lo ha pasado uno! No me lo puedo creer Vale, chicos Así no que se lo ha pasado No preguntéis cómo Porque no tengo ni idea Vale Quita, quita, quita No me lo puedo creer No, me he chocado He perdido mucha velocidad Ah, no, no se lo ha pasado ni el Tato No rayéis Pues no sé cómo pasarme esto Es que está muy lejos, tío Es que no... Creo que no se puede, ¿eh? Tiene que ser GTA por Pelendengue Vamos Vale Este tío se pone en medio Muy bien Le intento desviar ahí un poquillo Intentar adelantarle Jope, jope Qué mal, tío Nada, nada, nada A ver Vamos Nada, voy muy lento, tío Voy muy lento Me pone que voy segundo Pero no llego, tío Nada, chicos Vamos a repetir esto Porque esto tiene que ser GTA o algo Vamos a instalarlo una vez más Y ya está, tío Porque esto tiene que ser GTA o algo, tío O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido Esto no tiene ningún tipo de sentido Vamos Vamos Ahí está Ahí está Ahí está, nada Me pongo otra vez que voy primero Es que no llego, tío ¿Has visto que al ir primero Se reduce un montón la velocidad, tío? Madre mía, espérate ¡Uf! Falta poco Ahora es que si no voy primero llego, tío Si no voy primero llego Es que la clave está en ir segundo Porque si vas primero la velocidad Se reduce un huevo Mira, voy a intentar Pásármelo con toda esta gente delante ¿Sabes? En plan Para no ir primero en ningún momento A ver Vale, 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 vale Mierda, tío Ostos Nada, otra vez voy primero Otra vez que el problema es ese, tío El problema es ir primero Ese es el pinche problema Ese tío me ha pillado todo el rebufo Puede que se lo pase, eh Me ha pillado todo el rebufo A ver, en el parguerita ese Vamos a darle la última, chicos La última, de verdad La definitiva Si no me lo paso ahora Que ahora den por saco Así de claro Vamos, 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 vamos Vamos Ahí está Ahí está Voy primero Nada, no llego, tío No llego ni de coña Qué asco, ¿no? O sea, esto me da bastante asquito, tío Bueno, pues nada, chicos Vamos a darle A... O sea, vamos a jugar la misma carrera Pero en plan GTA Porque esto está claro Que no se puede Sin que sea GTA Vale, dejamos que pasen todos ¿Por qué todo el mundo se frena? No entiendo nada, tío Bueno, lo dicho Vamos a darle a... A la misma carrera Pero GTA Pues nada, chicos Ya estamos aquí de vuelta Como estáis viendo Y... Sí Aquí aparece un turbo Pero solamente uno Entonces supongo que habrá que... Utilizarlo justamente En el momento exacto Y ese momento exacto Es... Justamente... Ahora Digo yo Madre mía Como no llego ahora Me voy del planeta, eh No, no, ahora sí que llego ¿No? Voy a seguirme del coche aquí Ahí está Creo que no me llego a seguir del coche Y no lo consigo, eh No lo sé seguro Pero creo que no llego a seguirme del coche Y no hubiera pillado el punto En fin, pues nada Ojo Uf, vale, perfecto Pues nada, vamos primeros Y nos vamos a pasar la primera vuelta Y son dos No sé para qué pongo la carrera A dos vueltas, la verdad Y debería haber pillado ese turbo Pero es que ahí arriba Solamente hay uno, eh O sea, solamente hay uno, tío Verás, tú ahora va a pasarnos Otra vez el... El Wall Ray Vamos a tener que pelearnos todos Por un maldito turbo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La vida dura Ojo Le damos ahí marcha atrás Pues nada, chicos Vamos otra vez para arriba Por aquí Por esta bonita montaña Que en realidad esta montaña No es bonita Porque las montañas bonitas Son las que no tienen ningún árbol Y están así súper pulidas De césped, ¿sabes? Esa es la montaña bonita Y esta está llena de árboles Dani, ¿por qué haces la croqueta con el coche? Pues no lo sé La verdad, se me ha antojado Es una manía que tengo Hacer croquetas con el coche O sea, hacer croquetas con el coche O sea No sé lo que he dicho Hacer croquetas con el coche ¿Te imaginas? Hay un coche en plan Haciendo croquetas con las ruedas Sería muy gracioso No, en realidad sería imposible Porque un coche Intenta hacer una croqueta Y la aplasta Bueno, podrían ser Más que croquetas empanadillas ¿Sabes? En plan así aplastadas Empanadillas acroqueteadas Creo que se me está yendo un poco En fin Vamos, primero Y vamos a concentrarnos Porque ahora llega El momento crucial de la carrera Y no sé yo si Bueno, espérate Lo primero Dani pilla el punto crack Ahí está, muy bien Y ahí no veo yo ningún turbo, ¿eh? Ay, Dios mío No, no, no le veo yo esto mucho futuro, ¿eh? Lo primero es que el turbo Madre mía Acabo de rebotar encima de un coche Qué guay Necesito el turbo Para pasarme esta mierda, ¿eh? Necesito... No, 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 no te caigas Necesito el pinche turbo Necesito... Tío, ¿de verdad que no va a aparecer el turbo? Se supone que tiene que aparecer aquí No sé Pero parece que no aparece Parece que no aparece No aparece, ¿eh? No aparece... Chicos, no aparece el turbo ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado De verdad No sé No sé qué ha pasado Mi mando se ha vuelto loco Ah, que se está cagando sin batería Muy guay Muy bien, muy bien Se me acaba de acabar la batería Esto es una señal Para que deje ya la maldita carrera Porque aquí no aparece turbo, chicos Bueno, yo me lo pasé la primera vez En un momento que se me está volviendo el GTA loco Porque el mando se me cae sin batería Vale, ya está, ya está, ya está, ya está Tranquilo, mando, tranquilo Eh, ahí estaba el turbo Ahí estaba el turbo Vale, me voy a poner justamente donde estaba el turbo No, no, no me revienta, desgraciado Que no me revienta, desgraciado Vale Me voy a poner justamente aquí que era donde estaba el turbo, ¿no? No, me cago en su vida, tío Ay, es que quiero intentarlo al menos una vez más A ver si me consigo pasar la carrera entera, tío ¡Oh, no! Mierda, estaba aquí, tío Me van a reventar Me la han pegado Vale, creo que si aparezco rápido puedo pillar el turbo Creo, no lo sé Por favor, dime que sí Por favor Tiene que estar por aquí No, vale No, me lo quitó este hombre, tío Qué asco Tío, si te vas a poner a reventarme Vete por ahí, ¿sabes? Así de claro Así de claro te lo digo, primo Voy a hacer como el que se va para adelante Pero en realidad no Vale Tío, casco peña, ¿no? O sea, la peña porque es así de asquerosa Tío, me gustaría pillar el punto, pero O sea, el punto, el turbo Pero así es imposible Nada, están liándola Voy a hacer como el que se la aspira Y justamente cuando estoy aquí No sé para qué me tiro del coche en realidad Voy a hacer como el que se va Pero voy a reaparecer todo el tiempo, ¿sabes? En plan Venga, que me voy Ahí, ahí, ahí Que se crean que estoy intentando pasármelo, ¿sabes? Porque como me ponga ahí a hacer tonterías Ahora hago así como Eh, venga, que voy Que no, ahí, que me caigo Y reaparezco ahí Como que no quiera la cosa Y en una de estas Supongo que aquí aparecerá el turbo Y podré pillarlo Una mierda voy a poder pillar yo Vale Hacemos así Y ahora reaparecemos, reaparecemos, reaparecemos A ver, el turbo va a aparecer No Yo con un turbo que me den me lo paso, ¿eh? Así de claro Simplemente necesito un turbo Vamos Vale Aparecemos de nuevo Tío, de verdad que no va a aparecer el turbo en ningún momento De verdad me lo estás diciendo Madre mía, que pesado En serio, que pesada la peña Nada, chicos, pues Pues no aparece el turbo ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura La vida es muy dura, de hecho Aparece Ahora va a aparecer seguro Ahora va a aparecer aquí seguro No Pues no ha aparecido Cuidado Hay un tío ahí con un RPG y todo Vale, chicos Yo creo que es el momento crucial De abandonar la carrera Dejamos esta carrera como apartada Porque ¡Oh! ¡No! Me lo quitó el parguel a este del centorno Tío Qué desgraciado Bueno, pues nada, chicos ¿Qué le vamos a hacer? Me voy a quedar aquí Están todos esperándome, tío Qué asco, peña Ojalá vengan detrás mí Y se coman el C4 Sería tan gracioso A ver Ahora va a aparecer el turbo seguro 3, 2, 1 Aparece 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 Nah, se la ha llevado seguro otro, eh Seguro que se la ha llevado otro Me está intentando pinchar las ruedas este parguelita Qué asco, tío Va a aparecer Mira, acaba de aparecer el turbo, tío No me llega a reventar y lo pillo Asqueroso, tío Asqueroso Nah, me lo voy a pirar En plan, no, no Si yo ya me iba Vale, me está reventando la vida Reaparecemos Y a lo mejor ahora está el turbo Vale, yo digo que aparece ahora ¡Lo tengo, lo tengo! A ver si me consigo escapar Joder Me acaban de reventar con un RPG Chicos Nos rendimos, ¿no? Porque Es que, ¿sabéis qué pasa? Que me encantaría ganar la carrera para ¿Sabes? Para ¡Ostras! Nah, no tengo el turbo Me lo han quitado Me lo han quitado Venga, venga Va a tu casita Qué asco, tío Qué asco A ver si aparece ahora Es que es eso, tío Me encantaría ganar para ¿Por qué no revientan los C4? Ah, porque esto es la No sé No revientan los C4 No revientan los C4 Y creo que él tampoco puede disparar No, tío ¿Por qué no puede disparar? Vale Sí que puede Sí que puede Sí que puede Confirmamos que puede Yo no podía revientar los C4, tío Era súper extraño Vale, ahora sí que puedo ¡Ostras! Quita, 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 quita Vale, para mí, para mí, para mí ¡No, no, no, no! Vale, vale, vale Chicos, tenemos, tenemos uno Tenemos uno Es ahora o nunca O sea Ahora o nunca Vale Vale Y ahora lo tiramos Ahora lo tiramos No He saltado mal, creo, eh No llego, tío Voy a intentar Tirarme ahí ¡Oh! Pero ¿cómo que no lo he pillado? Pero ¿cómo que no lo he pillado? ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! He pasado rozando, tío He pasado Madre mía Otra vez no revientan los C4 Me cago en mi vida No reventan, no reventan, no reventan No reventan, tío Y encima estaba ahí el turbo Un turbo más Y es que lo Si es que he pasado rozando el punto He pasado rozando el punto Mira, voy a rellenar Todo esto de C4 Para que en cuanto Aparezca la peña Lo revento todo Así de simple Mira, pum, 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 pum Pum, pum, pum Ahí está el turbo Que es para mí ¡No! Te acabo de reventar un C4 En la boca, tío ¡Qué falso! Venga, ya va a tu casa Chicos, mira Lo vamos a dejar aquí Vente a trappillar el turbo Una vez más Y ya está ¡Ay, Dios mío! Que dura es la vida, eh La vida La verdad Otra vez no puedo reventar Jope, hermano Nada, me he quitado otra vez el turbo Esto es asqueroso La carrera del turbo maldito, tío La carrera del turbo maldito Madre mía Parece que Parece esto Y me caigo Parece esto Yo qué sé Como si hubiera un caramelo En la puerta de un colegio Y todos los niños ahí Metiéndose piñas por el caramelo, ¿sabes? Es que es lo mismo, tío ¡Ostras! Es ahora, chicos Ahora nunca Mira, como no lo consigo Ahora yo ya Me voy del planeta Así de claro Así que desame suerte Porque esta es la última vez Que lo intentamos Vamos allá A ver si tenemos Suertecilla Concentraciones Vamos Y damos No, a la mierda Esto es de verdad Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa